Y ven un chollo, algo singular, ¿eh? Senté un gato, una vaca, mamá Tenió el segredo, la humanidad Guau, 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 ¿sabes qué? ¡Inventé yo un gato, güey! 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 Día y noche de investigación No desenrolo un reproductor Estaba cero, no, no pueden evitar ¡Guau, guau, guau! ¡Inventé yo un gato, güey! ¡Unga vaca, mamá ¡Inventé yo un gato, güey! 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 Wow, 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 wow ¿Sabes qué? Inventé Ohio ¡Oh, yeah!